Un grupo de internos del Centro Penitenciario y Carcelario del Municipio de Sonzón participó de las Escuelas de Perdón y Reconciliación, Espere. Las Escuelas de Perdón y Reconciliación son un proceso pedagógico en donde los participantes reinterpretan un acontecimiento doloroso de su pasado inmediato o remoto para superar el dolor y los sentimientos de rencor y venganza que limitan el goce de la vida. Lo primero que allí se hace es generar confianza, después de que se genera esa confianza en los encuentros que hacemos buscamos ese perdón, el perdón a sí mismo porque es primordial perdonarme, autoevaluarme yo para poder llegar a ese perdón hacia los demás, para ya no ver a ese ofensor como ofensor sino como mi próximo o mi prójimo como tal y donde buscamos una posible reconciliación porque para perdonar basta con que tú tengas la voluntad para reconciliarme, si necesito de otros y de otras para poder llegar allí a ese momento, a esa reconciliación la cual sería lo primordial y lo básico para nuestras vidas. En esta ocasión fueron 19 los internos certificados en este programa, el cual fue premiado por la UNESCO en el año 2006. Fue una experiencia muy bonita, es una experiencia muy enriquecedora para las personas que precisamente desde esta dirección lo que se ha tratado es de traer a ellos todos estos tipos de programas que humanamente los puedan ayudar a resocializar y a salir adelante y que sean personas aceptadas nuevamente en nuestra sociedad. Por eso siempre las puertas del establecimiento están para este tipo de ayudas, para este tipo de eventos y para todas las corporaciones que de una u otra forma se quieran vincular para hacer trabajos tanto a nivel educativo como a nivel social y a nivel humano. Con este programa se busca abrir espacios conversacionales para la recuperación de la seguridad en sí mismo y de la seguridad social, del saberse miembro de una red de relaciones que han sido fragmentadas por las agresiones de la vida. Para mí fue lo más maravilloso que la vida me ha ofrecido porque encontré allí seres humanos total. Si en algún momento ellos han ofendido, han hecho daño, también han sido víctimas de otras personas, también los han ofendido. Y encontré allí un personal con una calidad humana grandísima, seres humanos que a veces desconocemos y hacemos a un lado. Estas escuelas de perdón y reconciliación se realizaron gracias a un trabajo articulado entre la Pastoral Penitenciaria, la Corporación Vida, Justicia y Paz y la Parroquia de San José Obrero.